Ella me dio por tercera vez la vida, pero también por unos segundos me la quitó. Cuando yo supe su condición de ella, yo entré en shock, yo a raíz de eso gané ataques de pánico, yo tiemblo sin darme cuenta, fue tanto mi... yo creo que ninguna madre está preparada para algo así y la verdad es que ella, cuando yo supe que la podía perder, que había una posibilidad de que eso sucediera, a mí yo respiraba, pero yo estaba emocionalmente muerta y aniquilada. Fuimos testigos de la angustia de Génesis hace unas semanas. Su pequeña hija, quien hace unos días cumplió dos añitos, estuvo muy mal y lo único que Génesis pedía era mucha oración. Les pido por favor a todos que me ayuden con sus oraciones. Tengo a mi hija en UCI y lo único que quiero transmitirles por este mensaje es que nunca se aparten de Dios. Les pido a todos que nos ayuden con sus oraciones para que pronto podamos llevar a fe a casa. Afortunadamente la bebé pudo recuperarse, pero todavía hay que operarla. ¿Para qué exactamente ha tenido tu bebé? Porque para que estén cuidados intensivos... Fue a cuidados intensivos por un virus llamado sinsitial respiratorio, que ella le desencadenó tres neumonías y que estuvo a punto de hacer un paro respiratorio. En la actualidad eso ya está controlado y lo que ahorita estamos tratando es su polidactilia. Génesis Tapia ahora está muy cerca a Dios y comentarios de mala onda no podrán arruinarle el día. Pero a veces yo no entiendo cómo hay gente que en redes puede desear que mi hija no supere los crisis o puede desear que ella se muera o cosas así. En verdad a veces esas cositas yo no las puedo explicar, pero mi hija es un ser de luz y creo que lo importante es los planes tan maravillosos que Dios tiene para ella. Fuerza Génesis, todo sea por la pequeña fe. Millones de besos Laurita, muchísimas gracias por la nota y miles de bendiciones en esta faceta. ¡Gracias!